Un paso a la derecha y otro paso para atrás Movemos la cabeza y giramos sin parar Movemos la cintura para enfrente y para atrás Golpeamos con las palmas y volvemos a empezar Muy bien amiguitos, así se hace No pierdan el ritmo, no pierdan el ritmo Recuerden, un paso a la derecha y otro a la izquierda Si tú quieres bailar y jugar Ven comparte y te divertirás Cantando esta canción, tú gozarás Ven conmigo, ven a cantar ¡Qué divertido! Vengan, vengan amiguitos a jugar el juego Un paso a la derecha y otro paso para atrás Movemos la cabeza y giramos sin parar Movemos la cintura para enfrente y para atrás Golpeamos con las palmas y volvemos a empezar Un paso a la derecha y otro paso para atrás Movemos la cabeza y giramos sin parar Movemos la cintura para enfrente y para atrás Golpeamos con las palmas y volvemos a empezar Si tú quieres bailar y jugar Ven comparte y te divertirás Cantando esta canción, tú gozarás Ven conmigo, ven a cantar Ven, ven, ven Gracias por ver el video.